Eh, no me digas que piensas en él Con lo mal que te fue Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido No como ese idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que yo soy el cabo, que saque ese cabo Y dile que se joda Yo llevo la cuenta, esa es la quinta vez Pero yo no entiendo por qué no lo ves Tú estás demasiado buena pa' besar con él Tremenda mujer, pa' besar con él Y si te buscas la contribente porque te llama borracho Ahora te quiere pero mañana vuelve a hacerte daño Por ese bebo no llores, deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido No como ese idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que yo soy el cabo, que saque ese cabo Y dile que se joda Dile que se joda Dile que se joda Hey, con mis labios quiero recorrer Yeah, yeah, yeah Cada espacio en tu piel Hasta lo que no se ve Hey, no me digas que piensas en él Con lo mal que te fue No me digas que piensas volver Y si te buscas la contribente porque te llama borracho Ahora te quiere pero mañana vuelve a hacerte daño Por ese bebo no llores, deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido No como ese idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que yo soy el cabo, que saque ese cabo Y dile que se joda Dile que se joda Y dile que te bota, te bota I feel like shaking el rebote Aquí te pego el rebote Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que yo soy el cabo, que saque ese cabo Dile que se joda Estas escuchando a DJ Noda